El inútil de López dijo hoy en la mañanera que el reconocimiento prestigioso internacional que recibió Norma Piña, presidenta de la Corte, se consigue en la Plaza de Santo Domingo, burlándose de ello. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Esto luego de que la ministra presidenta recibiera por parte de la Asociación Internacional de Juezas el Premio Derechos Humanos del 2023. ¡No cualquiera! Pero ya saben cómo es López, que desprestigia y denosta y descalifica. Porque es un porro, un vil porro. Pero a ver, comparemos trayectorias. López estudió en la UNAM la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, reprobando las materias Estadística, Administración Pública, Economía y otras. Y tardó 14 años en titularse hasta 1987. Y por ahí dio clases un año en la Universidad Autónoma de Tabasco. Pues nada más, ya, hasta ahí. Norma Piña es licenciada en Derecho por la UNAM, con promedio de casi 10. Se graduó también de profesor en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros del 74 al 78, donde recibió mención honorífica. Tiene una especialidad en Psicología Social y Comunicación en España. Tiene también otra especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene maestría en Alicante, España, por argumentación jurídica. Desde 1988 es doctora en Derecho por la Máxima Casa de Estudios. ¿Ven la diferencia entre un porro grotesco y una mujer académica brillante e inteligente? Y la ataca porque está ardido porque le mandaron a chiflar a la loma su famoso plan B electoral, violatorio de cualquier norma y de la Constitución. Entre los poderes del Estado, también hay niveles. Derecho de la Máxima Casa de Estudios. ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias.